¡Nos acompañan tantos briseros! ¡Eso, claro que sí! Buenas noches a todas las rosas, a todas las llenas de ustedes. Esta noche en este gran evento musical para todos ustedes, un abrazo de parte de sus amigos de La Brisa. Estamos contentos, muy contentos, por la invitación que nos hicieron para estar con ustedes esta noche y traerles nuestra música con mucho, con mucho cariño. Vamos a seguir adelante con placer, peticiones que nos hacen llegar en este momento aquí en el escenario. Vamos a tratar de complacerles a todos los miembros. ¡Gracias! ¡Vamos ya! ¡A continuar! ¡Claro! A ver, queremos ahí escuchar sus peticiones, igual de las que ustedes nos piden, vamos a complacerles, por supuesto. ¡Eso es una despedida por ahí! ¡Saludos! ¡Saltados, camaradas! ¡Químicos, piñas! ¡Saludos, compas! ¡Avanzamos! ¡ÓYEME! 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 ¡ÓYEME, MI LOLA! ¡VAYA! PAMOS ¡etonados, camaradas! ¡Vayan! ¡imas nah yús! ¡Vayan amigos! ¡Vayaaaa! ¡A la parte de B meio! Y en la parte de B me xостоé los mayones que nos precipicolen Hanson y наши en Ganzo Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti 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 Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Súbele Para ti, para ti Para ti, para ti, para ti 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 Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti